Muy buenos días para todos, vamos a dar inicio a nuestro comité GCC correspondiente al 24 de diciembre de 2015. Con relación pues a los anuncios que se reciben hoy, por supuesto, pues son menos numerosos, pero no importantes, pero no menos importantes. Con relación pues a el Banco de la República anunció un cambio en esa regla de convocatoria de subasta de desacumulación de reservas. Entiéndase las opciones con las cuales pues el banco entonces se comprometería a vender dólares y el mercado pues pagaría esa prima. Recuerden que esto fue anunciado hace un poco más de o casi dos meses en la que no ha sido operativa, pues la condición es muy exigente para poder entrar en funcionamiento. Recuerden que lo que tiene que hacer el mercado o lo que tiene que suceder es que la TRM para un día en específico tiene que superar al promedio móvil 20 en un 7% y eso pues no ha ocurrido nunca en algún momento se consideró hace cerca de semana y media o dos semanas que podría presentarse cuando el dólar otra vez estaba escalando de manera rápida hacia los 3.300, pero se ha estabilizado en dichos niveles y pues el promedio móvil ha venido incrementándose con lo que se alejó la posibilidad de convocatoria. El día de ayer el Banco de la República hacia las 4 de la tarde hizo una publicación en la que reducía esa exigencia ya que no supera el 7% de ese promedio móvil 20 sino que supere el 5% del promedio móvil 20, con lo cual pues en teoría sería más factible la convocatoria y lo que vemos nosotros es que es poco probable que este año sea convocado a menos de que suceda algo inusual. De hecho pues ya el promedio móvil está cerca de los 3.250 pesos, el 5% de esos son unos 170 pesos más o menos y estaríamos hablando que solo sería convocado entonces en caso de que el dólar llegara a los 3.420 pesos con lo que pues creemos nosotros no va a suceder en las próximas jornadas. Por otro lado, recuerden que ya llevamos, hoy es el tercer día en que tenemos la información de que el gobierno continúa con el proceso de venta de su participación en Isagen, el pasado martes se conoció el ajuste del precio, ayer miércoles se conoció la fecha de la subasta y hoy pues continuamos con este impulso que creemos va a mantener la valorización de Isagen, ayer tuvo otro 8% al alza, cerrando por encima de los 3.400 pero aún muy lejos de los 4.130 que sería el precio base de la subasta, mostrando que todavía el mercado tiene un poco de escepticismo sobre la disponibilidad de los 3 preclasificados en continuar participando. Como no hemos tenido reafirmación por parte de ellos, pues digamos que el mercado ha hecho todavía avances tímidos hacia esos 4.130. De todas formas, hay que destacar que el día de ayer Isagen registró un nuevo máximo histórico de negociación, con lo cual pues digamos que podríamos pensar que ya de aquí en adelante la especulación pues continuará generando valorizaciones adicionales en este emisor. Y también pues ha tenido importantes impactos, sobre todo en el mercado cambiario, como vamos a ver más adelante, ante la expectativa de que pueda haber monetizaciones de este flujo de recursos en la adquisición y la participación del gobierno de Isagen. El gobierno pues tiene estimado que la venta de su participación vale al menos 6.5 billones de pesos. Si ustedes hacen la división, eso es cerca de 2 billones de dólares aproximadamente en la compra. Estos recursos en teoría no van a ingresar directamente al presupuesto nacional sino van a ser destinados en su totalidad como recursos nuevos para la financiera nacional de desarrollo, la cual pues está promoviendo o respaldando todos estos proyectos de autopistas 4G. Por otra parte, recuerden que desde un comienzo hablábamos que dentro de Isagen o de la estructura corporativa de Isagen hay un convenio con los accionistas minoritarios que en caso de que se presente una adquisición ellos también tendrían entonces el derecho a participar de esos precios potencialmente altos de la transacción y serán todos aquellos accionistas minoritarios que tengan máximo un 3% de participación en Isagen que es casi la totalidad de inversionistas con lo cual pues las firmas comisionistas estarían recomendando entre ellos nosotros en que todos esos inversionistas que tengan acciones de Isagen aprovechen la oportunidad cuando llegue la acción a esos 4 mil, 4 mil 130 pesos para hacer la venta de sus acciones y tener una importante valorización. Entonces, el negocio del comprador no es solamente la participación que tiene el gobierno sino también tiene que contemplar la adquisición de todos esos accionistas minoritarios por debajo del 3% con lo que pues se abarcaría cerca o más del 90% de la participación de Isagen con relación a esto entonces el monto no sería o el desembolso total no sería solamente de 2 billones de dólares sino podría incrementarse hacia algo probablemente unos 3 billones de dólares con lo cual pues el mercado está jugando en el corto plazo esperando en el corto plazo que esto llegue a ser así y presionando la cotización del dólar. El día de ayer también importante por parte del Ministerio de Hacienda en cuanto a la publicación del plan financiero 2016 o el último ajuste que tiene este plan financiero hicieron las siguientes modificaciones en expectativas de crecimiento fueron ajustadas del 3.5 al 3.2% para el próximo año la nueva proyección de inflación es del 4.5% para cierre de 2016 que de acuerdo a nuestro análisis es muy optimista creemos que va a ser un poco más alto y frente al precio del petróleo elevaron ese pronóstico de precio de petróleo de 50 dólares a 51.7 que creemos acá digamos sinceramente vemos que es un valor alto de precio de petróleo promedio para el año 2016 el mercado tiene un promedio más bien ubicado hacia los 40 a 45 dólares con relación pues a lo que sería el déficit fiscal todas estas cifras entonces le dan al gobierno un déficit fiscal del 3.6% el cual es el mismo que se había anunciado previamente creemos nosotros que esto es un poco digamos optimista pero pues hay que entrar o vamos a entrar más bien a hacer una validación más técnica y consistente en las próximas jornadas con relación pues a lo que son la proyección de gastos el gobierno lo ajustó a la baja en 3.5 billones de pesos la colocación de test también fue ajustada a la baja de cerca de 31 billones a 27.9 de hecho este año se colocaron esos 31 billones o un poco más y el ajuste a la baja es importante o es un mensaje que quiere darle el gobierno al mercado de que no va a hacer emisiones adicionales de deuda o más allá de lo que estamos acostumbrados e incluso lo que dice el gobierno es que entre los vencimientos y los pagos de intereses va a estar entregando liquidez al mercado por cerca de 32 billones de pesos con lo cual pues las colocaciones de cerca de 28 pues estaría entregando una liquidez adicional con lo que no tendría presiones en sus colocaciones o ese es el mensaje que quiere dar el gobierno nosotros pues seguimos un poco digamos escépticos aunque pues queremos hacer los números de fondo para darle las cifras donde nosotros creemos que el déficit se puede estar desviando de ese 3.6% proyectado con relación pues a lo que son las colocaciones externas serían cerca de 6 billones de dólares divididas en partes iguales entre bonos en los mercados internacionales y créditos con entidades multilaterales y de esos bonos en los mercados internacionales recuerden que ya se prefinanció la mitad es decir 1.5 billones finalmente en el tema que venimos mencionando el fenómeno del niño y esa paralización de la hidroeléctrica del Quimbo por la decisión del tribunal administrativo del Huila y que solo sería pues nuevamente analizada a partir del 12 de enero momento en que finaliza la vacancia judicial con relación a eso pues el ministro de agricultura advirtió que la paralización de esa hidroeléctrica puede tener consecuencias negativas en la piscicultura, en la hidroeléctrica que queda pues abajo de esta del Quimbo entonces pues digamos que el gobierno está buscando presionar de alguna manera que la decisión sea tomada rápidamente en América Latina un tema digamos positivo para la presidenta de Brasil el legislador brasileño que está haciendo el estudio de las cuentas fiscales del 2014 ha conceptuado que no cree o desestimó cualquier tipo de manipulación del gasto del gobierno de Dilma Rousseff durante ese año 2014 recuerden que en este momento el proceso de investigación o la idea de hacerle la investigación a la presidenta de Brasil se fundamenta básicamente en la manipulación de las cuentas fiscales y este concepto del legislador brasileño diciendo que había que aprobar esas cuentas que no veía nada raro es básicamente un espaldarazo a la presidenta y un golpe en contra de este proceso de investigación en México recuerden que la semana pasada hubo incremento de tasa por parte del Banco Central nosotros veíamos unos niveles de inflación un poco bajos una actividad económica que no es bollante que está bien pero que no es extraordinariamente alta y por eso pues consideramos en algún momento que era difícil que se pudiera materializar ese incremento de tasa sin embargo la semana pasada pues tomaron esa decisión básicamente para evitar un ataque especulativo en contra de su moneda y un desalineamiento de las expectativas de inflación pues bien se conoce que la inflación nuevamente había caído a un mínimo histórico 2% en la medición quincenal acumulada 12 meses obviamente en medición quincenal de diciembre y vemos nosotros aquí que pues la verdad las autoridades monetarias en México todavía no tienen la decisión de estar replicando uno a uno la política monetaria de la Reserva Federal pero que en su manera de entender la política monetaria están siendo muy proactivos y vemos nosotros pues de todas formas en GCC que no hay necesidad de ser tan agresivos como lo están haciendo con relación al calendario económico pues es normal que no tengamos muchas publicaciones de hecho estamos viendo básicamente hoy peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos que es un indicador que lleva más de 12 meses en mínimos históricos en Europa solamente hasta el 4 de enero habría un nuevo anuncio es decir la próxima semana estaría prácticamente libre y en lo que es Colombia solo hasta el 30 de diciembre tendríamos algún tipo de publicación que sería la tasa de desempleo de poco impacto en el mercado pero sí muy importante para la economía y segundo las minutas que son de alto impacto sobre todo pues queremos analizar y sensibilizar si esos ajustes de 25 puntos básicos continuaría siendo la norma para el primer trimestre del 2016 con lo que la tasa del emisor llegaría a niveles cercanos al 6,5% recuerden que actualmente estamos al 5,75% en China solo hasta el 31 de diciembre habría alguna publicación que es el PMI manufacturero el cual se espera se mantenga en la zona de contracción pero un poco más moderado entonces el día de hoy mercados accionarios continúan siendo jalonados básicamente por lo que es la recuperación de los materiales básicos y el precio del petróleo también entre ellos en Estados Unidos ayer el Standard & Poor's se valorizó el 1,22% mientras que el sector petrolero lo hizo casi cuatro veces ese ajuste se ha unido a la diferencia de 4,23% materiales básicos el 2,42% y en Europa pues también estamos viendo una un resultado parecido aunque las variaciones son más moderadas están entre el 0,2 y 0,4% el día de hoy los volúmenes de negociación también están igualmente bajos solamente como equivalentes a un 30 o a un 70% de perdiendo el mercado del usualmente acostumbrado en Colombia el buen momento de esas materias básicas el anuncio de lo que fue la subasta de Isagen está llevando al índice accionario por encima del objetivo que teníamos de 1,150 recuerden que veníamos registrando una recuperación en el mercado estamos rompiendo eso entonces es importante ver si mantendríamos ese avance a niveles de los 1,180 puntos y ya pues en el mercado de monedas estamos viendo una relativa tranquilidad en los mercados hay algo de recuperación frente al dólar digamos como hemos venido anunciando los inversionistas están tomando un poco de posiciones algo más agresivas durante las últimas jornadas recuerden aquí el tema puntual de Colombia estamos viendo una fuerte caída estamos esperando más bien estabilidad hasta cierre de año alrededor de los 3,330 el precio del dólar pero con los anuncios del gobierno en las últimas tres jornadas pues hemos tenido una fuerte ajuste a la baja caída del dólar de cerca de un 4% y con objetivos cercanos a los 3,180 aproximadamente como posible nivel ante la expectativa de esas monetizaciones de la venta de Isagen cerca del cierre del primer mes del 2016 de todas formas estructuralmente creemos que luego que se dé esa operación paulatinamente el dólar retornará a niveles de los 3,300 teniendo en cuenta pues ese fuerte déficit de cuenta corriente con relación a los números que está manejando el gobierno en sus planes financieros cree que el año 2015 cerrará el déficit en 6,5 nosotros creemos que va a cerrar más bien en el 7 y en el 2016 el gobierno cree que se va a corregir a niveles cercanos al 5% creemos nosotros que eso va a ser un poco complicado todavía pero de punto de arranque tenemos una expectativa más cercana al 6% que al 5% en lo que es déficit de cuenta corriente y es la razón por la cual creemos que todavía habría presiones adicionales en los mercados de divisas recordamos lo que es el cambio de las del disparador de la subasta de esa acumulación de reservas por parte del Banco de la República pero creemos que pues esto no se va a dar teniendo en cuenta la nueva coyuntura que tenemos y ese fuerte descenso del valor del dólar en las últimas dos jornadas ahora bien mercados de bonos los estamos viendo básicamente en rojo pero no es un movimiento muy fuerte y no se debe a presiones inflacionarias de corto plazo sino como mencionábamos el día de ayer a esa menor aversión al riesgo que tienen los inversionistas y entonces pues ha afectado en algo los mercados de renta fija de referencia en el mundo pero ha beneficiado a otros mercados emergentes en lo que respecta a renta fija como ha sido Colombia y Brasil en Colombia pues ese tema del plan financiero seguramente pues dará aparentemente tranquilidad de corto plazo ante la confirmación de la meta de déficit del año 2016 en el 3.6% pero recuerden que importante para el próximo año va a ser básicamente esa reforma tributaria estructural y es donde van a estar enfocadas las firmas calificadoras para evaluar si modifican o no la perspectiva de la calificación colombiana por ahora creemos que todo va a estar tranquilo eso es todo por ahora lo dejamos con Filipe buenos días a todos como bien lo dijo Daniel hemos llegado a nuestro objetivo de las jornadas anteriores entre el 8.27 y el 8.25 hoy el mercado está operando al 8.25 después del anuncio del ministro de Hacienda el día de ayer de el recorte de subastas para el próximo año y la tranquilidad del déficit fiscal en el 3.6 como también lo veníamos diciendo en jornadas anteriores ya de aquí del 8.25 para abajo no le vemos demasiado valor ya a los test de 10 años por lo cual recomendamos vender las posiciones largas no hacer cortos de hecho la iliquidez del mercado y la poca profundidad en las pantallas hace riesgosa la operación por lo cual esperaríamos hasta la primera semana de enero que ya empiezan subastas y estarán todos los agentes de mercado ya otra vez operativos para volver a tomar posiciones de resto desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario ¡Gracias!